Música Veamos este segundo ejemplo Vamos a hacer un experimento, lanzar un dado Y vamos a conseguir los siguientes sucesos N de obtener un número primo Un B de obtener un número par A complemento Si A es de obtener un número primo El complemento es lo que falta Es obtener un número no primo Entonces así se dice que es un complemento Bien, si lanzamos un dado Vamos a obtener Omega sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Recuerden que Omega es el espacio maestral El espacio maestral quiere decir Todos los sucesos posibles Al lanzar un dado ¿Y cuáles son ellos? Que salga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 Entonces tenemos 6 en total Bien, veamos el primer suceso Obtener un número primo Recuerden que los números primos son los números Aquellos números que son divisibles por 1 y por sí mismos Esto tiene que ser distinto Entonces empezamos por el primer primo Que es un 2 El 3 Y el 5 El 1 no es primo Siempre se equivocan ahí Pero el 1 no es primo Tampoco es compuesto El 1 es 1 Entonces ¿Cuáles son los elementos de A? El 2 El 3 Y el 5 ¿Cuántos elementos? 3 Ahora Vamos a ver los elementos de B Dice Obtener un número para ¿Cuáles son los números para? 2, 4, 6 2, 4, 6 También hay 3 elementos El A complemento Si tengo los números 2, 3, 4 2, 3, 5 ¿Cuáles son los que faltan para tener el espacio maestral? El 1, el 4 y el 6 El 1, el 4 y el 6 También son 3 elementos Bien Determinar La probabilidad de la unión ¿Qué significa? La probabilidad de la unión 3 sobre 6 3 sobre 6 Más La probabilidad de B 3 sobre 6 Menos la probabilidad de la intersección Recuerden que la probabilidad de la intersección Es solo elementos que están en A Y A la vez están en B ¿Cuáles están en A y en B? El 2 Entonces El 2 Comparte tanto en A Como en B Entonces Hay un elemento De los 6 Que están compartiendo Haciendo la suma y resta Conservamos el 6 3 Más 3 Menos 1 5 Sexto Entonces La probabilidad de la unión 5 sexto La probabilidad de la intersección Quiere decir La probabilidad de A Por la probabilidad de B Esto es igual Probabilidad de A 3 sextos Probabilidad de B 3 sextos Multiplicamos 9 36 Simplificado 1 cuarto Entonces ¿Qué quiere decir? Que salga un número primo Y que sea par Es un cuarto Que sea primo Y que sea par Es un cuarto Bien Y por último La probabilidad de A Unión La probabilidad del complemento La probabilidad de A Más la probabilidad de A complemento Menos La probabilidad de la intersección Esto es igual Probabilidad de A 3 sextos Más la probabilidad del complemento 3 sextos Menos Como este y este No hay términos comunes Es 0 Entonces esto sería 6 Que es Equivalente a 1 Ya habíamos dicho anteriormente Que la probabilidad de A Más la probabilidad de su complemento Es igual A 1 Más la probabilidad de A Más la probabilidad del complemento